Esto es parte de lo que denominamos desde la Secretaría de Políticas de Cuidado el operativo de asistencia en calle en periodo invernal. La Municipalidad de Santa Fe trabaja todo el año con la población en situación de calle, pero puntualmente en invierno se realizan este tipo de operativos para brindar abrigo, alimento caliente y algo de ropa, también calzado, a las personas en situación de calle y también la posibilidad de ir a pernoctar al parador nocturno que tiene el municipio. El último relevamiento que es a enero de este año, tenemos el número de 126 personas en situación de calle, o sea durmiendo en calle, adultos, varones, la mayoría. Probablemente encontremos más y que sean otros porque es una población muy dinámica atravesada por múltiples problemáticas, por eso la idea es siempre sumar a otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil. En este caso tenemos instituciones vinculadas al programa de voluntariado de la Municipalidad de Santa Fe y también al Ejército de Salvación. Que se están sumando a este operativo para tratar de cubrir toda la ciudad, todos los puntos y no solamente esos puntos neurálgicos, pueden ser el centro o el macrocentro o las grandes avenidas, la idea es tratar de cubrir toda la ciudad. Estoy en el equipo de nutrición junto a mi compañera que es nutricionista y yo que soy técnica en control bromatológico. Todos los años Municipalidad tiene este servicio, que es un servicio de alimentación para gente en situación de calle. Comenzamos a las 14 horas y finalizamos a las 19 y 30, en donde preparamos toda la comida en base a un estudio, digamos, de la nutricionista en las recomendaciones nutricionales. Entonces eso lo preparamos, está todo en envases, bromatológicamente aptos, de conservación, que llegue calentito porque los chicos salen a la calle, el equipo, y hasta las 11 de la noche, 12, esa persona debe recibir con esa temperatura ideal esa comida caliente que está recibiendo, sumada a una infusión de té con azúcar y una colación que es pan y golosinas para la madrugada y el desayuno de mañana. Hemos sumado a esta iniciativa del Gobierno Municipal. Nos pareció oportuno también poder colaborar con el municipio en este operativo que ellos están realizando para poder ayudar a las personas en necesidad. Muy importante en este tiempo poder trabajar en conjunto, ¿no? Trabajar con lazos, con otras instituciones, principalmente con el Gobierno Municipal también, para poder alcanzar a las personas que están en necesidad y también poder brindar nuestra ayuda también de parte, como Iglesia, a nosotros, poder estar acompañando también este operativo. Y este año, bueno, sumados nuevamente a esta situación tan difícil de pandemia y pudiendo ayudar a aquellas personas que están en situación de calle. Los alimentos para poder llevarle, los refugios a donde poder llevar a las personas que están aptas para poder hacerlo. Y, bueno, celebramos que muchas personas de fe puedan acercarse y ser voluntarios y ayudar a su prójimo. Gracias. 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 Gracias.